La libertad es sinónimo de bienestar, entonces suena razonable que mientras más opciones tenemos para elegir con total libertad es mejor. La vida es una cuestión de opciones, opciones que comienzan al equipo que vamos a alentar, continúan en el colegio y la universidad, con nuestros amigos y las parejas, e incluso abarcan otros ámbitos como el deportivo. En este caso hoy vamos a hablar sobre la paradoja de elección que tuvo Brasil y como dejó afuera del mundial a 5 jugadores que valen 130 millones de euros. Brasil no llevará el mundial a 5 jugadores, cracks, goleadores o figuras en sus equipos. Estamos hablando de la selección que con la ausencia de estos 5 jugadores poseen un gran valor en el mercado internacional. Solo el pentacampeón del mundo, Brasil, puede darse el lujo de prescindir de futbolistas de la jerarquía de Roberto Firmino y Gabriel Magaláez. La canarinha tiene más de 2 jugadores cracks por posición y así lo demostró Tite en su nómina, donde resaltan 5 grandes ausencias que suman un valor de 130 millones en el mercado de pases internacional. Como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Estamos hablando de Mateo Escuña, Gabriel Barbosa, Gabriel Magaláez, Roberto Firmino y Filipe Coutinho, que no defenderán la camiseta verde-amarela en Qatar 2022. Aunque en el caso de Coutinho es por un problema de lesión. Pero sin lugar a dudas, cualquiera de estos jugadores sería una estrella principal si les tocara jugar para otra selección que no fuese la brasileña. Pero la dura competencia individual en el equipo titular de Brasil es un tema que siempre sorprende a los amantes del fútbol. Pero hablemos de cuánto vale el pase de cada uno. De Gabriel Magaláez, que es defensa del Arsenal, podemos ver 40 millones de euros. En el caso de Roberto Firmino, delantero de Liverpool, vemos un 28 millones de euros. Gabriel Barbosa, actual campeón del Flamengo, vemos un 24 millones de euros. Mateo Escuña, delantero del Atlético de Madrid, con 20 millones de euros. Y Filipe Coutinho, extremo izquierdo del Aston Villa, con 18 millones de euros. A pesar de estas ausencias, la canarinha tiene un equipo muy fuerte y sin duda, Por la calidad de jugadores que posee, veremos a una selección verde-amarela, muy dominante y con un increíble jogo bonito. Sus siguientes partidos serán el 24 de noviembre contra Serbia, el 28 de noviembre contra Suiza y el 2 de diciembre contra Camerún. Si te gustó el video dale like y suscríbete que seguiremos haciendo videos con respecto a Qatar 2022. ¡Gracias!